¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para todos, soy su amigo Yacharú y efectivamente hoy vamos a hablar de estos nuevos pesos que por ahí andan diciendo que tienen un valor bastante bastante elevado, vamos a ver si es cierto principalmente el de 1995 que es este que estoy señalando así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise Así es amigos, hoy vamos a hablar de estas moneditas de un peso o un nuevo peso mejor dicho principalmente de esta de 1995 que es la que estoy señalando, entonces espérenme un momentito vamos a dejar estas aquí, listo ya las acomodamos y ahora sí vamos a hablar de esta monedita que por ahí andan diciendo que pues tiene un valor bastante bastante elevado así es que bueno de entrada les comento que esta monedita de un nuevo peso tiene la clave KM 550, su peso es de 3.95 gramos, su diámetro es de 21 milímetros el material, el centro es de bronce y aluminio y el anillo perimétrico es de acero inoxidable el año de acuñación específicamente de los nuevos pesos como el que están viendo en pantalla es 1992, 93, 94, 95 siendo precisamente la del año de 1995 en donde vamos a encontrar por ahí variantes ok de entrada les comento que en la de 1995 como la que están viendo en pantalla existen dos variantes, la fecha corta y la fecha larga de la fecha corta se acuñaron 125 millones de piezas y de la fecha larga hasta el momento se desconocen cuántas piezas se han acuñado ahora a qué me refiero con fecha larga y fecha corta vamos a hacerle por acá ahí, ok ahí en esta parte de la fecha ahí está ahí hasta parece 1985 hay una fecha que es más larga que la otra ahorita he tratado de buscar piezas que me han salido en el cambio pero realmente me sale la misma fecha entonces no he encontrado hasta el momento ninguna variante pero nuestro coins and prices dice por ahí que hay fecha larga y hay fecha corta ahora, ¿por qué estamos haciendo este video? porque por ahí como lo vieron en la miniatura bueno, según esto vale 100 mil pesos esta moneda porque han salido por ahí publicaciones en algunos diarios de uno o dos años atrás salieron publicaciones entonces desafortunadamente para muchos pues esta moneda únicamente vale un peso sí, efectivamente tiene variantes como se los comenté hace un momento pero todas las monedas de un nuevo peso dos nuevos pesos cinco nuevos pesos valen su o tienen el valor de su valor facial entonces es decir un nuevo peso dos nuevos pesos cinco nuevos pesos ahora hay acabados en estas monedas ya sea de un nuevo peso de dos nuevos pesos o de cinco nuevos pesos que son los acabados proof o terminación proof esos están evaluados en seis dólares que son seis dólares ahorita aproximadamente ciento treinta y dos pesos esas monedas proof ahorita les voy a enseñar una para que vean más o menos cómo son miren son acabados así esta no está rayada es la cápsula no vayan a pensar que está rayada este es un acabado proof como pueden ver es completamente diferente acá les voy a enseñar otra esta por ejemplo esta también es acabado proof vean es completamente diferente y les voy a enseñar otra déjenla encuentro acá anda no esta no es proof es esta esta miren aquí ya se nota se nota un poco mejor las cápsulas ya están rayadas pero como pueden ver la fecha de acuñación la seca el busto precisamente de Luis Cabrera su nombre Luis Cabrera la denominación resaltan más y el campo se ve como espejo miren es más voy a tratar de abrirla a ver si puedo porque luego está un poquito difícil entonces vamos a ver ahí viene ahí viene y aparte ahí está miren aquí está está así con cuidado porque estas vean nada más estas son monedas proof o acabado proof ahí está para que la vean más de cerquita déjenme hago un zoom ahí está esas son las que valen 6 dólares que son aproximadamente 132 pesos actualmente al tipo de cambio de estos días entonces van a llegar a encontrar monedas de un peso del año de 1992 93 94 95 que por ahí dicen que valen 100 mil pesos lo cual no es cierto entonces deben de poner mucha atención en eso para que no los engañen espérenme tantito porque aquí está perdí la moneda ahí está ok entonces regresando a nuestra moneda por ahí si efectivamente salió la nota de que esta valía 100 mil pesos lo cual no es cierto únicamente el máximo valor son 132 pesos ahora es muy diferente que valga o tenga un precio de a que te ofrezcan una cantidad de 100 mil pesos correcto a lo mejor un coleccionista si efectivamente le hace falta esta moneda en su colección y él te ofrece los 100 mil pesos o a lo mejor 3 mil porque también por ahí en otros diarios o en muchos diarios publicaron que esta moneda valía desde 3 mil pesos hasta 100 mil pesos entonces ojo una cosa es lo que vale y otra cosa es lo que te ofrecen porque si hay coleccionistas que en su colección hace falta una pieza y por eso pagan más pero esto no quiere decir que sea su valor oficial entonces les recordamos que nosotros nos basamos en los precios del coins and prices que por ahí algunos ya han estado recibiendo entonces les recuerdo que si quieren el catálogo coins and prices 2019 porque el 2020 creo que todavía no sale entonces hasta el momento les puedo mandar ese y otros catálogos que por ahí andan ando repito dando completamente gratis simplemente manden un correo a numismática para todos mexico arroba gmail punto com y les voy a enviar un link para que este puedan descargar esos catálogos se los iba a mandar por we transfer pero pesan demasiado entonces me tardaba hasta tres horas en subirlos y es mucho tiempo entonces mejor les mando el link y los pueden descargar ustedes con toda seguridad porque no les pongo el link ahí en la descripción porque estos son digamos que entre comillas privilegios para suscriptores y bueno pues hay gente que no está suscrito al canal entonces pues nada más se les hace fácil descargar y este tener ya los catálogos entonces repito esto sería aproximadamente o no aproximadamente esto es solamente para suscriptores porque si efectivamente yo checo que estén suscritos para poderles enviar el enlace y que puedan descargar los catálogos entonces ya lo saben así como está esta vale solamente un peso la más cara es en terminación o grado proof la de 1995 entonces aunque si es escasa y tiene sus variantes no vale 100 mil pesos muy bien solamente en grado MS63 vale 132 pesos y aparte las grado proof o terminación proof valen 132 pesos entonces ya lo saben esta moneda por el momento solamente vale un peso que tengan un excelente día y nos vemos la próxima próxima